Todavía no he hablado con el Presidente respecto al tema de su asistencia al Congreso convocado por la Dirección Nacional de nuestro instrumento político MASSI-PSP. Ahí tengo entendido que muchos y muchas de nosotros, por más que seamos militantes como es mi caso, no hemos ido tomando en cuenta, que es algo que lamento, por supuesto, yo siempre lo he señalado, soy militante del MASSI-PSP, soy orgullosa militante del MASSI-PSP desde hace casi ya como 20 años. Entonces, seguiremos nosotros como militantes aportando a lo que viene a ser la generación y el fortalecimiento también de una democracia interna que consideramos muy importante. Siempre que se ha buscado, por lo menos en mi caso, generar mayor polemización en torno a lo que es el MASS, en torno a posicionar un tema de fractura, he sido muy responsable y lo seguiré siendo en torno a lo que considero los espacios necesarios que deben construirse y fortalecerse para mejorar justamente esa democracia interna. Tener capacidad, amplitud para debatir desde una unidad ideológica, que es algo que se ha distorsionado, lamentablemente se pretende confundir muchas veces a las bases señalando de que nuestro presidente habría indicado de que se debe trabajar en un pluralismo ideológico en el MASS, cuando eso es totalmente falso, jamás nuestro presidente ha señalado eso, ha dicho pluralidad de ideas, vamos a la batalla de ideas, la batalla de ideas como principios revolucionarios bajo una unidad ideológica, que tengamos siempre la capacidad de sentarnos, exponer nuestras ideas, exponer lo que pensamos, rectificar lo que consideramos que esté mal, por supuesto tener capacidad de crítica autocrítica al interior de nuestro instrumento y sobre eso seguir consolidando una unidad ideológica. Gracias por ver el video.